No me apagaba la serie 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 Anoche solo dormí, soñando con cintas ricas Anoche solo dormí, soñando con cintas ricas Me dejó el tiempo mío, sentado en la piscina Me dejó el tiempo mío, soñando con cintas ricas No me dejó el tiempo mío, soñando con cintas ricas Me dejó el tiempo mío, soñando con cintas ricas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a poner arriba. Gracias. 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 Gracias.